Hoy un día importante, la escuela. Ayer tuvimos el conservatorio, muy bonito, estuvo muy a menos. Y hoy tenemos eso, lo de la escuela, gran animación tremenda. Luego en el intermedio vamos a hacer una demostración de cómo se ponen los pañuelos, cómo se hacen los moños, de saldas, de salles y chambras de calandra. Bueno, la jornada llevamos ahora a 25 aniversarios. Se quedaron así unas jornadas, más bien, con una especie de, eran más bien, había unas exposiciones de muchas cosas. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo y en otros cuesta trabajo hacer exposiciones de pintura, porque yo voy siempre a exposiciones de pintura, pero de alcalí. Sí, aquí estamos con mis alumnos de baile. Es un honor poder participar aquí en esta asociación con sus jornadas culturales durante esta semana. Y hoy se toca este festival con la escuela de canto y de rondalla del Cachilulo y todos mis alumnos de mi escuela, de José Antonio Pedrós. Pues aquí estamos haciendo este festival con 50 alumnos aproximadamente de baile que estarán hoy, con unas edades que van desde los cuatro años hasta, bueno, bastante más, porque para bailar no se necesita edad. Pues mira, vamos a explicar la forma de poner los pañuelos, las diferentes variedades que hay y luego peinaremos, haremos unos moños, unos con postizos y otro con el pelo natural. ¡Gracias! ¡Gracias!